Estados Unidos a través del uso de terrorismo internacional, terrorismo diplomático, ha logrado forzar a las Naciones Unidas a que expulsen a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de esa entidad. Ya en este medio les habíamos informado inclusive de antes del primero de abril, fecha de la hoy conocida masacre de Bucha, esa ciudad en Ucrania en donde de repente aparecieron cadáveres en las calles. Esto lo veníamos anunciando desde que tuvimos acceso a documentación independiente en donde los Estados Unidos han autorizado a sus mercenarios que tiene en Ucrania que de acuerdo a varias fuentes sobrepasarían los 100.000. Algunos indican que hay inclusive más de 200.000 mercenarios. La tarea principal de los mercenarios es específicamente esto, ejecutar masacres en ciudades claves. Y obviamente haciendo uso de los falsos positivos de los cuales los mismos Estados Unidos crearon y han utilizado en muchos países del mundo. Siendo Colombia uno de los principales en donde Colombia todos saben que es el país en donde los Estados Unidos tienen más bases militares que en cualquier otro país de América. Y ahí, a través del uso de esos mercenarios también, logran masacres. De hecho, de enero a esta fecha, en Colombia van más de 40 masacres, de las cuales nadie habla. Hoy, Estados Unidos logra imponer su terror diplomático en las Naciones Unidas obligando a países a que le dieran el voto para que lograran la expulsión de Rusia. Esto hay que poner en el contexto de lo que son estos falsos positivos y de lo que es uno de los objetivos de los Estados Unidos adentro de Ucrania. Han habido varias masacres. Esta fue la última y que ya se había autorizado al presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania, hay que entenderlo, está en un búnker. Y todo lo que él dice, todo lo que él habla, en sus intervenciones vía Zoom, vía video, vía audio, son entregadas al presidente ucraniano por los miembros autorizados del Pentágono que se encuentran aquí adentro de Ucrania. Y están utilizando, ya hoy queda más claro, a el presidente de Ucrania para que sea el portavoz de ellos y que se autorizan este tipo de masacres en donde hay una combinación de torturas, de mutilaciones, de cortes de cabeza, de abusos sexuales. Todo va conforme al texto que los Estados Unidos le han entregado a Ucrania. Esta es una de las últimas. O sea, ni la primera ni la última. Objetivo de largo plazo que tienen los Estados Unidos es inclusive sacar a Rusia de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto lo quieren lograr ellos y para eso están planificando inclusive ataques ya con armas biológicas. Vea usted, estamos en un 7 de abril y impulsa su política de terror los Estados Unidos en Ucrania y todo es acusar a Rusia de estos crímenes. Es estrictamente prohibida la entrada, después de que estos civiles aparecieron muertos, de cualquier periodista independiente. Aquí hemos logrado tener unos documentos de un par de fuentes que se encuentran ahí adentro. Y todo apunta a que ya había sido planificada la masacre de Bucha. E inmediatamente se movilizó al mundo, a los medios corporativos, a los medios del establecimiento, a los medios controlados por el mismo imperio, de que todas las acusaciones iban a ir directamente a Rusia. Aunque las mismas fuentes independientes siguen protestando porque no se ha permitido una investigación independiente al respecto de esta masacre. Queda bien en claro entonces que esta guerra híbrida, guerra de cuarta, quinta generación, le llaman muchos, es directamente apuntada a la destrucción, aislamiento y retiro completo de Rusia de el mundo, entre comillas, civilizado. Debilitemos a Rusia, saquemos a Rusia, destruyamos a Rusia y luego vamos con China. Pero precisamente es urgente y necesario decapitar a Rusia. Ahora, ese es el plan. Hay indicios que también hay preparativos para hacer lo que se está haciendo en Ucrania con China. La masacre de Bucha le ha servido a los Estados Unidos para lograr esos votos. Ya les vamos a dar la lista de los países que fueron forzados a través de muchas presiones. Nos decían que a último minuto el voto que dio la diferencia fue Uruguay. Y es que habían ya presiones contra Uruguay de parte de Estados Unidos. Y fue con ese voto que se logró pasar esa resolución. Y legalizar la expulsión de Rusia. Algo sin precedentes en la historia moderna, con la única excepción de lo que le hicieron a Muammar Gaddafi en Libia. Que hicieron lo mismo. Y terminaron, mire usted al revisar la historia, asesinando al propio presidente de Libia. Hoy Libia es una fábrica de esclavos. Es una base militar de el Pentágono. Y estaba prácticamente tomada por el complejo militar industrial global estadounidense. Vienen más masacres. Viene más genocidio. De alto calibre nos informan. Pero precisamente por eso es que estamos dándoles este informe porque no va a ser ni la primera ni la última. La campaña terrorista, la guerra de terror se ha iniciado. De ahí la gran oposición a que no haya negociación. mire en medio de las negociaciones cuando ya el presidente ucraniano inclusive ha aceptado las condiciones de Rusia es cuando más han acrecentado estas masacres porque obviamente el único perdedor de una de un cese al fuego de un alto a la guerra sería el complejo militar industrial global gringo. ¿De ahí qué? La entrada de todo tipo de armamento a territorio ucraniano sigue 24-7. De igual manera el envío de más fuerzas mercenarias a Ucrania. No se vayan porque vamos a darles más detalles de lo que pasó en todas esas presiones que los Estados Unidos hizo a medio mundo para que le dieran el voto. Y aún así lograron los votos pero cuando usted ve la lista de países entregados al imperialismo en este voto usted ve que no es ni siquiera la mitad de la población mundial. Siga en sintonía no cambie no nos cambie inmediatamente baje o grave este programa porque ya los los medios corporativos la censura permanente mundial está destruyendo todo tipo de informaciones como la que le estamos brindando en estos momentos falsos positivos Ucrania está siendo utilizada como Estados Unidos ha utilizado a Colombia mire que Colombia lo han utilizado para destruir a Venezuela a Ucrania la están utilizando para destruir a Rusia un poquito de contexto histórico lo va a sacar de confusión a cualquiera hoy entonces Rusia expulsada como les repetimos sin precedentes en la historia moderna con la excepción del caso de Libia antes de que asesinara al presidente Libio no se vaya que regresamos no se vaya o no se vaya la